Oye, escucha las campanitas del amor con la peña música ¿Dónde andas mujer? Oye Leticia ya no seas ingrata, te peñas siempre en hacerme sufrir Si por tu ausencia sabes que me matas, no sé lo que quieres hacer de mí Oye, güerita, lo que yo te canto, quiero que entiendas todo mi sentir Voy a rezarle a Diosito Santo para que muy pronto tú vuelvas a mí Voy a rezarle a Diosito Santo para que muy pronto tú vuelvas a mí Cuando yo recuerdo tus lindos ojos, lloro de pasión por tus labios rojos Extraño el calor de tu cuerpo hermoso, pero extraño más Ese modo de querer Pero extraño más Ese modo de querer Oye Leticia ya no seas ingrata, te peñas siempre en hacerme sufrir Si por tu ausencia sabes que me matas, no sé lo que quieres hacer de mí Si por tu ausencia sabes que me matas, no sé lo que quieres hacer de mí Oye, güerita, lo que yo te canto, quiero que entiendas todo mi sentir Voy a rezarle a Diosito Santo para que muy pronto tú vuelvas a mí Voy a rezarle a Diosito Santo para que muy pronto tú vuelvas a mí Gracias.